De parte del Grupo del Partido Comunista de Grecia en el Parlamento Europeo, queremos denunciar ante los pueblos del mundo la nueva maniobra inaceptable que fue promovida por conocidos círculos anticubanos. Una vez más, con esta deplorable resolución, queda demostrado que el objetivo de siempre de la Unión Europea es socavar los logros del pueblo cubano. Dicha resolución, entre otras cosas, exige que se apliquen más sanciones contra el pueblo cubano. Un pueblo que lleva más de seis décadas sufriendo el bloqueo criminal del imperialismo norteamericano y sus aliados, con cientos de sanciones que socavan los derechos del pueblo, las conquistas de la revolución, privando el acceso a bienes y servicios básicos. Expresamos nuestra solidaridad combativa con Cuba y su pueblo. Redoblamos la lucha por el levantamiento inmediato del bloqueo, por el cese de todas las sanciones y medidas a expensas de Cuba. Exigimos el reconocimiento del derecho del pueblo cubano a decidir su futuro sin injerencias extranjeras. Cuba vencerá. Cuba no está sola.